Pues bueno, en esta ocasión la prueba de líder tratará de lo siguiente Harán parejas al azar y prácticamente esas parejas al azar Tendrán la oportunidad, una, de ser la pareja con el doble liderato ¿A qué se refiere? A que, pues, la pareja que sea, obviamente, si toca hombre con hombre, mujer con mujer O mixto, más que nada Pues serán los dos líderes de esta semana número, obviamente, seis de la casa de los famosos Pero eso no es todo Sino que vamos a ver cómo está todo Para definirles, más que nada, el formato Tendrán que encontrar un escarabajo Es como la vez que Gigi encontró la bruja en el pajar y también Nacho Fue lo mismo Y ahora es un escarabajo El único que cambia No es que esta vez será en pareja Y por esta razón estará muy intensa la prueba de líder de la semana número seis de la casa de los famosos Vamos a seguir viendo Y por esta razón, pues, prácticamente ya la jefa los mandó a llamar Y ya están ahí, obviamente, sentados Para que la jefa les comente lo que es la prueba de líder de la semana número seis Dándole las reglas Y después yendo al patio Para descubrir lo que tienen que encontrar Ya que es una arena muy grande Pero vamos a seguir mostrando las imágenes de lo que está pasando A Madison le tocó a José Y fueron escogiendo el nombre del chico Ya que las mujeres son menos Por ejemplo, a la materialista le tocó a Rey A Samira le tocó a Arturo A Dania no recuerdo muy bien a quién No sé si Diego, me parece Y a Patti y así A Aileen también le tocó a Osmel A Patti le tocó con Juan Rivera Y a muchos se les vio la expresión de que no les gustó la pareja Con las que les había tocado Y después de esto, pues, prácticamente Están aquí poniéndose el brazalete Porque va a ser la competencia en pareja Y sin el brazalete no podrán competir Y por eso la jefa, pues, les dijo que tenían que ponérselo Y al final de cuentas, pues, aquí estamos viendo Cuando lo trajeron para que las parejas se unieran Aquí están las parejas ya conformadas Materialista Rey, Patti, Juan, Dania, Diego, Raúl y Pepe Madison, José, Osmel, Aileen y Patti Ah, no, y Samira y Arturo Carmona Patti y Juan Rivera Y pues ya comenzó la prueba de líos de la semana Número 6 de la Casa de los Famosos Y ahora se van a aventar para encontrar ese escarabajo Dime en los comentarios qué piensas Suscríbete y comparte Dale like Nos vemos Chao, chao ¡Gracias!